El Cote, Amor y Honor Creo que estoy embarazada No sabes el miedo que me das a veces Jamás pensé que fueras un asesino Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Siento que mi vida se volvió un desperdicio Desde que me casé contigo Joaquín y yo nos vamos a dar una oportunidad Ahora resulta que tiene amores con la Cayetana ¿Cómo? Así es, Cayetana a los 10 años Él murió en un terrible accidente Su hija lo siguió ¿Comprendes por qué he intentado ahorrarle Todo ese dolor a Cayetana? Lo que pasa es que Joaquín y yo Nos estamos dando una oportunidad Soy muy feliz El Conde y Cayetana Están juntos Son pareja Trataron de envenenar a Josefina Así es Ella misma me visitó en su casa para que lo confirme ¿Sientes que ya se tardó mucho el doctor? Tranquila No tiene mucho que fue a buscar los resultados Ahora viene Ya Ahí está Aquí están los resultados de tus análisis Salieron positivos Enhorabuena, Sofía Vas a ser mamá Es que esto no puede ser No, sí puede ser ¿Qué está pasando? Te dije que si seguías en ese paso Se iba a dar la licorera Pero es que los números deben estar mal No Los números están bien Tenemos un buen contador Eso nunca fallan Si yo te dije Que si seguías perdiendo clientes No íbamos a aguantar Suerte que tenemos a Mr. Harrison Que sigue comprando las cantidades de siempre Porque si no, mira Tendríamos que cerrar el negocio Bueno ¿Y ya averiguaste quién era el miserable Que estaba intentando matarme? Es que todo es un desastre, Antonio No logro resolver ninguno de todos mis problemas Parece como Como si de pronto todo se hubiera puesto en mi contra Ah, y conociéndote Estarbiaron todas tus deudas Y te fuiste a la capital A gastarte todo ese dinero No Me quedó otra opción, Antonio Y es muy importante Que la boda de Sofía comprendan Sea por todo lo alto No podemos exponernos A que la gente de San Jacinto Se dé cuenta Que estamos tan mal económicamente ¿Entendiste? Ya nos repondremos con los millones Del tal Brenda Nese Pues ojalá que te salga generoso tu nieto Ya sabré yo cómo manejarse Disculpe Josefina A ver, respira y hazme caso O sea, hasta necia Y vende tu negocio al conde Y ya está ¿Gena? Yo no le vendo mi negocio de licores Ni a él Ni a nadie Voy a sacar adelante mi licorera Sea como sea Nunca me he rendido Y mucho menos Lo voy a hacer ahora Mira, no te preocupes Todo va a estar bien Yo te voy a ayudar Estoy muy emocionada por este momento Pero al mismo tiempo Me da mucho miedo Que mi abuela se entere Que voy a ser mamá Bueno Al inicio Podemos disimular También me duele mucho No poder decírselo a Javier Ya te dije que es muy impulsivo Y me da miedo Que haga una locura Bueno, Javier No tienes que decirle nada Pero Trato mamá Mi amor Yo no siento muy mal De estarle ocultando las cosas Ay Muchacho de porra Me ibas a matar De un infarto, caray Necesito ver a Sofía Se fue sin despedirse Y necesito entender ¿Qué está pasando? Estaba con su abuela Escúchame De una vez por todas, Javier No puedes estar entrando Y saliendo como Juan Por tu casa No me voy a ir Hasta hablar con Sofía Hoy no es seguro, chamaco Mira, si quieres te consigo Una hoja y un lápiz Y le dejas un mensaje Porque si la señora Josefina Tiene aquí Ten por seguro Que todo se acabará para ustedes Por ahí Vámonos Adelante Señor Ya todo está listo Para la exposición De la señora Paulina Estoy seguro que así es Ahora va Guillermo contigo Sí, señor Asegúrate de que esté lejos De aquí esta tarde No podemos arriesgarnos A que se tope con Pedro No te preocupes Ya le dije que tiene que ir A buscar unas artesanías ¿Qué quieres? No le gustó la idea De no estar aquí para ayudar Pero la convencí De que debe hacerlo Marianita ¿Por qué no te pones El collar de perlas Que te regalé el año pasado? Se vería muy bien Con ese vestido que traes Marianita Perdóname No me siento muy bien Me duele un poco la cabeza Yo creo que lo mejor Será que me quede en casa Marianita Es un evento organizado Por el conde Y seguramente va a acudir La presa Es muy importante Que nos vean juntos ¿Eh? De verdad te necesito Y no solamente para las fotos Me hace mucho bien Saber que cuento contigo Mariana Tienes razón Es importante Que nos vean juntos Prometí que te apoyaría Y lo voy a hacer Tengo algo Que te va a poner muy contenta Mira Aquí en tu cuarto Me encontré a tu enamorado Cuando te fuiste con Marian Ay, nana Dice que se muere Porque estemos juntos Yo también es lo que más quisiera Pero ahora todo se complico Acabo de estar con Marian En el consultorio del doctor Ay, no me digas que sí Sí, nana Estoy embarazada Yo ya no quiero ver a Brenda Ni tener que andar fingiendo Ay Ay Pues mire Ahora más que nunca Tienes que disimular Empezando por hoy Que tienes la exposición En casa del conde Más vale Que no contradigas a tu abuela Ay A mí me va a dar algo Seguro que me va a dar algo Ay, Diosito Ok Ay, Dios Gracias a todos Por acompañarnos en esta ocasión Quiero darles la más cordial bienvenida Yo siempre he estado a favor de los artistas Porque gracias a ellos A su inspiración y sensibilidad Podemos ver en su arte La belleza del mundo que nos rodea Aquí tienen la obra de una gran artista mexicana Una mujer con un talento muy prometedor Que a través de los colores Los trazos de su obra Nos muestra la sensualidad femenina Desafortunadamente Ella no puede acompañarnos Pero su obra está aquí con nosotros Señores Los cuadros están a la venta Y el dinero que se obtenga Será donado a obras de beneficencia Muchísimas gracias Gracias